La tierra es muy rica. 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 Lo que pasa es que casi no caía agua aquí. Antes caía mucha agua. Pero el coisito ya estaba cayendo. La agua estuviera de su medio. Y miren que en Palablanco llueve más que en la ciudad. Tolín. Pero estamos bien. Usted sabe Tolín que mucha gente de Puerto Plata no conoce este campo. O no lo conoce todavía. No lo conoce muchísimo. Ahora mismo hay un muchacho que le dicen que trabaja en la ferretería EGA. Es un familiar de Clarice ahí. Me dijo que venía a buscar un aguacate y me mandara a Colombia. Pero no ha ido para el pueblo. Estamos esperando para ir a la casa de Yurie. Acabamos de pintar la casa de Yurie allá. Ok. Acabamos de vender. Ok. ¿Yurie es su hija? Ok. Acabamos de pintar para ver si la podemos vender. Ok. ¿En qué sitio está? Ahí en la calle 3 de la casa. Ok. 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 Entonces seguimos para arriba. Ok. Ok. Mente esta llerita que yo veo chiquita. Caña fria. Ve. Caña de las buenas eh Tolín. Ok. Ahí está. Ahí crece ya. ¡Vamos! 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 Entonces, Antonio, ¿los vacantes lo quieren pagar ustedes a tres pesos y a dos pesos? ¡Tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí en Palo Blanco, Puerto Plata, República Dominicana. En el día de hoy estamos acá con Tolín, que nos va a dar una hermosa entrevista respecto a cómo él planta su fruto y todo lo que tiene sembrado. Se van a sorprender de lo grande que es el cunuco de Tolín, que va desde acá hasta allá arriba. Y a pesar de su edad, este hombre trabaja incansablemente. Tolín, ¿cómo se siente hoy? Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Tolín, ¿cuál es su nombre completo, normal? Bartolomé Vélez. ¡Bartolomé Vélez! ¡Hernández! 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 ¿Usted es familia de Leonel, Fernando, entonces? ¡Hernández, porque su familia es grande para donde gira! Sí, sí. Tolín, entonces, ¿cuántos años tiene usted de edad? ¡76! ¡76 años! ¿Usted trabaja todo este cunuco, eh? Todo este cunuco. Y eso es que, que tenía allí, de aquel lado un cunuco grande, y la vaca me lo comieron todo. Sí. Estaba en la gente, mi dueño. Ok. Me dijo que cuánto valía, y dije que no. Que no le valía nada. Que no hace nada con pedirle a uno que le, lo que le sirve la mata. Sí. Viene aquí en mi casa, la gente me trae algo. Le lleno un saco de yuca, batata, de alfía. Y lo ayudo. Ellos me ayudan, yo lo ayudo. Sí, sí. Mucha gente viene aquí, que le venden los aguacatos y dijo que no. ¿Usted se lo regala? Sí. Sí, porque, eso da pena usted dir que, eso da pena usted, venderlo a cuatro y a cinco, para que no vengan a venderlo a veinticinco, a treinta, a cincuenta. Que así te le aguacate en tu plato. Sí. De donde quieras. Esto es un buen pane de, de masa. Sí. Y eso. Y abajo. Y aquí ya donde tengo masa. Concentrado de todo lo que pasó aquí nosotros. El papá mío, no tenía como que trabajar, no tenía tierra. La herencia. De papá mío. Bartolomé Tolín, le quiero hacer una pregunta respecto a eso. ¿Dónde usted nació? Aquí en La Barita. En La Barita. ¿Dónde es eso? En Los Palos Blancos. En Los Palos Blancos. Ok. Entonces, Torín, ¿a qué edad usted comienza a trabajar en lo que es la agricultura? Bueno, yo trabajé, yo empecé a trabajar con una hermana mía, guiñando. Y de ahí nos fuimos a Yásica, de Yásica nos fuimos a Sosúa. Sosúa subí aquí otra vez, a trabajar. Y nosotros abramos mucha tierra ajena. Teniendo, teniendo oportunidades de comprar. Porque nomás no quedaba mucho trabajo, trabajando. Trabajando era haciéndole tierra a la gente. Haciéndole finca. Sí. Un papá mío murió de 101 y la mamá mía murió de 97. De 97 al 98. Y yo tengo 70. 70. ¿Y está duro todavía, Torín? Oh, ya. Yo empecé esta mañana allá abajo y ya me subí. Trabajando. Me gusta tener tierra prolincho. Sí. Torín, ¿usted cree que las personas de antes duraban más debido a la alimentación, verdad? Todo se comía bien. No había química ni nada. Todo era sembrado de la batata, la yuca, la ñame, la urtilla. Era todo sembrado con fuerza. Pero ahora es con química, todo. Por eso hay gran enfermedad. Sí. Usted dice que yo, con esta atada, me bajo por la mañana. La mujer me hace desayuno. Me bajo por la mañana para acabar. Me bajo a trabajar y subo a las 11, a las 12. Está mi comida hecha. No me había creado de mí nunca. Wow. Sí. A ver, dice una mujer muy atenta. Ay, ay, ay. Te lo he dicho. Me parece casi que hay muchas mujeres así. No, no, no. Casi, casi. Mamá mía. Nosotros teníamos cafetales antes. La gente ha acabado con todo. Porque lo que trabajan es finca, trabajan con dos, tres trabajadores. Sí. Pero antes, en aquel tiempo, en unos cafetales, más de cuarenta o cincuenta tareas de café. Le tocó de herencia a papá mío. Y en estos tiempos y ahora, estamos los muchachitos recubriendo café y las mujeres por donde quieran. Para comprar los materiales de la escuela a los muchachos. Sí. Pero esto, esto no es el lloro. Porque la gente ha acabado con todos los cafetales. Sí, sí. Ya no hay cafetales. Con todos los cafetales le quito el dulce. Wow. Y la gente la acabó porque no hay lleno. Porque le da más beneficio a la vaca, ¿verdad? Sí. No hay mucho trabajo. La vieja mía tenía, tenía una paila. Esa paila era de aluminio en aquel tiempo. Y esa paila se toició porque teníamos treinta, veinticinco gente trabajando, recubriendo, coitando café. Wow. Y todas esas mujeres por ahí le llevaban los tijos. Ya le cocinaba. Ayudando a esa gente. Ellos nos ayudaban a nosotros. Pero aquí, los dueños de fincas, trabajan con dos trabajadores. Pero antes cuando no había un coite café, eran treinta y cuarenta. Estos melos ahí abajo. Estos ratos cafetales. Y eso se acabó. Wow. Tony, entonces, ¿a qué edad usted recuerda que usted comenzó por primera vez a trabajar en la agricultura? Nosotros estábamos trabajando desde diez años. Diez años. Diez años. Porque para mí, nosotros llegamos de la escuela. Reñábamos primero, teniendo una batita. Nos íbamos bien temprano. Ya a las fiestas. Una que está ahí, a bañarnos. Y nos daban los machetes a un lado, de las dos para adelante. Y me fui a ir para el Conuco. Llevar. Diez años por adelante. O sea, que usted tiene ya más de sesenta años trabajando con Uco. Trabajando con Uco. Wow. Y qué es lo que más le gusta de trabajar con Uco? Porque para usted a su edad, está trabajando todavía con Uco, con esa pasión que usted lo hace. Debe de haber una razón. Qué es lo que más le gusta a usted de ese trabajo? Bueno. A mí, yo he sembrado demasiado por donde quiera. Ahí había un señor que nos cogía la almacén de ahí delante de Vento. Le cogía setenta, setenta y cinco, ochenta para quitarle maíz. Wow. Muy bien. Entonces, usted tiene sembrado acá maíz? Maíz, cacao. Cacao. Sí, porque ya la tierra no nos ayuda mucho para la agricultura. Ya no es de cacao porque eso se da. Ok. Estoy sembrando más. ¿Yautía de...? De esa... De la blanca y pelita de esa. Ok. Entonces, ¿y qué fue lo que le pasó a la yautía de coco? Que lamentablemente, a pesar de que es una de las más buenas que hay. Esta yautía aquí un... Un poquito, la varita. Ajá. Eso nosotros teníamos eso, que se caía como palo. Pero vino una enfermedad que le dicen la mojita esa. Wow. Los limones aquí los regalamos nosotros con el chaco. A ese mismo hombre de ahí de Vendel llevábamos muchos limones. Mamá de Clarisa. Marianela. Recorriendo. Estaban señorita. Recorriendo limones. Y... Y esa mosca acabó con todo. Nosotros teníamos una naranja ahí en la varita. Eso lo acabó con todo. Estaban sembrados de cacao y de mano mía. Los tres vacas ahí y se tienen. Ok. Wow. Entonces, la razón por la que a usted le gusta sembrar es... Le gusta la agricultura es porque a usted le gusta sembrar. Y donde quiera que usted vaya sembrando. A Dios. Si yo hallara... 25 o 30 tareas... Que fueran mías. Yo... Una paisela. Tengo fuerza. Yo me pasara a trabajar ahí. Así como estoy. Ya de 70 años. 76 años. Yo... Trabajo todavía. Tengo fuerza. Yo no soy muy... Muy alimentado. Muy fuerte. Y... Si yo hallara una paiselita. Que fueran mías. Yo hechar para adelante todavía. Si no, no, no. A Dios. Pero... Tengo fuerza. Tengo fuerza. Pero miren, miren. Amante del campo. Vean. Miren. Y ese... Ese conoco de... De Bartolomeo. Subo para arriba. Que lo vamos a mostrar ahora. Para que ustedes lo vean. Y de verdad que es algo increíble. Eh... Para... Los que no saben. Eh... Bartolomeo. Tolín. Es... Cuñado de Marianela. Él está casado con la hermana de Marianela. Con Clarisa. Que también se la vamos a mostrar en un momento. Nos bajamos nosotros a trabajar. Y ella me ayudó mucho. Wow. Tolín. Entonces, ¿a qué hora usted se levanta mayormente a trabajar la tierra? Bueno. Yo me levanto... De seis... A cinco. Ahí se levanta con la café. Hace desayuno. Eso sí tiene que no cojo para acá a trabajar. Y desayunamos. Ya no deja que yo coja para acá. Wow. Ya lo cuida mucho usted. Sí. Eso es lindo cuando la mujer cuida al hombre. Tengo fuerza todavía de trabajar. Ya era una parcelita de... De 20 o 25 tareas. Porque la gente me la da aquí, pero... Yo lo que le hago es... Lleva a la gente. La agricultura cuando usted la tiene bien sembrada. Viene un animal y hace daño. Se daña. Se pudre. Yo es lavo a la gente que la como. Sí. Yo no vendo vidas. Ok. Sí. Sí. Entonces vamos con Tolín. Ahora a subir para el conuco de arriba. Para que ustedes lo puedan ver. Wow. Tolín. Esa huya va muy bonita. No he querido pario. ¿Eh? No he querido pario. No he querido pario. Ok. No he querido pario. Aquí. Porque pario. Ya los platos niñitos se dan aquí. Porque le dio pieza y la pieza está medio. Mmm. Tolín. La gente y yo hacían una gente muy bien. Todo el mundo. Y esta gente. Vinieron una gente. Y me ayudaron a. Y me andaba a comprar un solaio. Y. Me sope con. El papá de los muchachos que yo le ayudé. Al turismo. Y. ¿Al turismo? Sí. Yo estaba en el turismo. Ah. Vendía no me casía. No estaba en Petro Plato. Ah. ¿Qué que usted vendía? Eh. Cofre. Eh. Muñequitos de esos de aquí. Los mexicanos. Con cachimbo y cosas. Ah. Ok. Sí. Obras artesanales. Sí. Y. Usted las fabricaba y las vendía? Las vendía. Y. Clarisa. Y los muchachos míos. Y Udeica. Las hembras. Las cocinaban. Terminaban de cocinar. Y ella misma se trabajaba. También a lijar. Wow. Sí. Nosotros siendo gente muy. Muy unida. Muy unida. Muy trabajadores. Y papá mí y la mamá mía. Me enseñaron. A trabajar. De verdad. Entonces. Esa persona a usted le ayudó en el turismo. Y entonces le consiguieron esta tierra. Le consiguieron. Yo tuve un velorio por ahí. Y papá de los muchachos vino ahí. Un velorio pegando a nosotros ahí. Y. 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 Nos dijo a. Y. 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 Mm. Y. Y. Nos fuimos de aquí a trabajar para allá y cuando él estaba trabajando y aprovechaba la luna en aquel tiempo se quedó como hasta las 11 de la noche y pues ahí por el baicón estaba saliendo una pasola y chocó con él y él se quiso como para entonces bajamos de té con con otro con dos más y estaba lloviendo y no pudo frenar y entonces le dio guau guau y ahí nos vamos a trabajar nosotros y dejó un hijo muy ya está un hombre de 24 25 años que tiene 23 años y lo dejó 10 años y pico ok y y tiene su camión la mamá lo ha ayudado y tiene su camión y apagó es de agua ahí y cogimos para acá y la gente me dijo el muchacho yo quiero darles una ayuda yo le quiero ayuda a hacer el aire acá y le dije que no yo me voy y compraba un solay aquí porque es un solay por ahí y allá me tengo muchachos no venía de solay estas 6 tareas tías estas 6 tareas tías valen dinero nosotros lo compramos en 200 por ciento mil pesos por ciento por ciento ok wow tolin en este tiempo mucha chicharra hay tantita chicharra que tengo que ver como una milla y hay natal aquí ¿Vuelve a la tarde de nuevo, Tolín? ¿A qué hora usted vuelve? De la 2 para adelante, las 3. Llega, con el machete, y ahí va. Está bonito en realidad esa siembra, Tolín. Dice que la vaca la acabaron con todo aquí. Está hermoso, Dios lo bendiga. Ellos me dijeron, vamos a ver. Vamos a ver cómo va esto. Está hermoso. Es como están estos palos aquí. Sí. Se pueden ver esos palos y palos. Es una bendición. Sí, una sombra increíble. Ahí hay un pozo donde tiene que ir por el agua. Ah, un pozo. El pozo. Pero de la misma cañao que usted hizo el pozo. No, este no hicieron. Este no. La bendición pasa por los dos. Este es ese guapo ahí. Mira la muy guapa ahí así. Oh, el dueño de esta tierra. Esa es del vecino que está ahí. Tiene una manguera para la gente. Tiene agua allí así. O sea, en ese pozo hay agua? Sí. Ok. Esta es la caña, la verdad? Ok. Sí. Ah, pero profundo que es el pozo. Eso es porque le sacaron agua. Wow. Ahí la mandó para arriba. Oh. Sí. El mío baja ahí. Está cerca de suya aquí. Sí. Está cerca ahí. Sí. Vamos a ver para arriba Tolina. Es sorprendente ver cómo te mantiene ese guapo. Porque es un guapo grande. De verdad. No, no. Se suele que yo no deje semillar la llego. Ah, ok. Si usted deja semillar la llego. Usted vive constantemente arriba de ella ahí. Arriba de ella. Si usted la llego. Y semilló. Es mucha. Y yo no la dejo semillar ahí. ¿Qué? Oye, sí. No. 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 No, no. 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 no hay que ver yo 3 o 12 años ok yo tengo un pedido 3 años se tiene una finca de esta finca esta finca esta finca se la daban a ellos y ahora vale millones este campo de realidad de Palo Blanco mucha gente no lo conoce los rulos wow esta crece alto esta mata de guineo esta corta no se cuenta con lo que tenemos que traer ellos trae un poco de arena el ovejón no se lo come ah mira que es un caballo wow miren eso antes del campo eso es plátano yo le estaba diciendo muchacho yo ya era donde trabajaba vamos a vivir con esto si entonces usted no vende en absoluto su fruto usted todo lo regala la regala la gente me puede usamos comida de allá de fuera por ejemplo la persona que usted le regala le da su incentivo le dice mire Tolín agárrese de ahí agárrese de ahí y ayer vino un compadre mío un compadre mío vino ayer y dijo que viniera porque hay uno un aguacate vino y una vez donde se iba le dio la cabeza 2 metros si y esta tierra es buena Tolín esta tierra es buena si una tierra negra miren miren como están los aguacates aquí a mantener el campo miren aguacate orgánico Tolín en esto aguacate acá usted lo ve que que en realidad muchas veces uno mismo que está aquí no lo valora como debería porque en países afuera me dicen algunos suscriptores que allá es bien difícil encontrarlo si cuando se encuentran son bien caros y no saben igual porque son lo menos con poñillado ajá con salate de veneno no tienen una caña pero entonces en qué tiempo en qué tiempo usted siembra la yuga entonces la sembramos en yo la siembro yo saco una mato y le meto una mato y no ve 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 Ok. Gracias, Alain. Y siempre viene. Siempre en la masa. Siempre en la caña. Ahora vamos a decir con rico piña para sembrar. Ahí está la manta de caña. Ahí crece ya. El doctor me decía que usted la siembra cuando? La sembramos en... A ver. A ver. A ver, así. En la molluca. Aquí la tierra es reca. La tierra es de la chila. Lo que pasa es que casi no caía agua aquí. Antes caía mucha agua. Pero si usted ya estaba cayendo la agua, yo estuviera de sumir. Y miren que en Palo Blanco llueve más que en la ciudad. Tolín. Pero estamos bien. Usted sabe, Tolín, que mucha gente de Puerto Plata no conoce este campo. ¿O no lo conoce todavía? No lo conoce muchísimo. Ahora mismo hay unos muchachos que le dicen que trabaja en la ferretería Aega. Es un familiao de Clarisa ahí. Me dijo que venía a buscar un aguacate y nos mandara con Lundi, pero Lundi no ha ido por el pueblo. Lo estamos esperando para ir a... Acabamos de pintar la casa de Judy allá. Ok. Acabamos de pintar y para ver si la podamos vender. Ok. ¿En qué sitio está? Ahí en la calle 3 para la casa. Ok. En la calle 3 para el lado. Ok. 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 Entonces seguimos para arriba. Ok. Ok. Esta lleguita que yo veo chiquita. ¿Tenemos que te conozco, Colín? Sí, sí. No, te conozco esta de verdad, Colín, que Dios lo bendiga, Tolín. Ok. Ok. Esta es una mata de guanábana. Sí, guanábana, naranja. La guanábana es muy buena para el cáncer. Pero una tierra bendecida, de verdad. Una tierra, mire, que aquí se da la yuca, los plátanos. Los plátanos. Wow. Nosotros estamos en la barra de arriba. ¿Tolín? Vamos a la barra de arriba. Vamos a la barra de abajo. ¿Tolín? Vamos a la barra de abajo. Sí, sí. ¿Tolín, usted ha pasado alguna vez, por alguna circunstancia en su vida que no puede trabajar en la tierra? ¿Cómo? Sí, alguna vez ha pasado por alguna circunstancia que no puede trabajar? No, gracias a Dios. Siempre trabajando. Trabajando todo el tiempo. Eso es un alimento para la gente. Sí. Hay gente que se meten en los pueblos. Me dijo el otro día, me dijo nunca que yo trabajando. Y yo trabajo... Capintería. Capintería. Entonces lo hice yo. Sí. Capintería. En el barrio, Un barrio. En el barrio y en el barrio. En el barrio. En el barrio. En el barrio. No puedo conseguir la pendeja. No todavía. Ahora, ¿están trabajando duro con eso? Sí, está trabajando duro. Veo que tiene muchos ñames también. Sí, los ñames tienen mucha cantidad. Ya empezamos a agarrar las hojas. Ya ves las hojas cayendo. Están llenas ya. Oh. Es como está eso con los tejidos. Sí, allá abajo está esa mata tejida. Una vecina me va a dar una mata tejida. Miren, esa es de ñame. Esa lleva es de? De corte de vacas. Ok. Usted tiene vacas? Esa la tiene en la mano mío. Ok. Dejamos a esos bien. Dejáselo para que pueda. Tiene 73 años. 74 años. Hermano suyo? Y llevamosle a dos años. Hermano suyo? Sí. Wow. Sigue trabajando todavía? Ah. Yo metí un poco nunca. Ahora mismo sacó. Es de que fueron como? Veinte y pico de Quintanilla. Le duele como coche. El peor de juicio de la ruedera. Un gran, la. Esta es de que ha hecho 73 años. Ya tiene un gran. Un gran. Un gran. Y esta es de que se encuentra 74 años. Un gran. Un gran. Un gran. Uh. Un gran. una yuca a pan mira como va aquí a mantener el campo la lechoza se dañan aquí a ver si consigo los aguacates lo han pinchado los carpinteros mira la lechoza del campo si tiene una vara para tumbarla si 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 mira el campo como se dan los guineos criollos acá esto es lindo yo le digo mucho que lo dice como? yo le digo mucho que lo dice con el dron que le dice que le gusta con el dron había mucho se dañaron todo y ya hay un jamás y ya ah mucho abacate aquí y ahí bendito que como está en esa mata no tolim pero que Dios bendiga a su conuco de verdad que está bien cuidado de un conuco de verdad bendecido por Dios y me dice a mí y los hombres trabajan como trabajamos nosotros aquí agricultura suben esas aguas llenitas de plátano de todo mucho y baja vacío aquí no se ve nadie compraba víveras porque todo el mundo tumbaba con uco la gente no me va va es verdad cuanta hora tiene esa finca esa finca tiene como 7000 tareas llena de aguacate llena de aguacate ay, ay, ay tengo que ser una ramadita en otro pueblo ah una ramadita para el pueblo oh la mujer y yo tengo que hacerle una mazana y el hermano creyendo una gallota es una ramadita porque está al cajón si, si tiene muchas gallinas la enfermedad se metió se metió wow como se llama esa enfermedad llena una lechería que usamos en esos 1880 porque ellos tienen gallos que se metió 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 miren amante del campo como que están los aguacate aquí veo Jesús miren esto es una mata de piña una mata de piña miren amante del campo es aquí o ni tiene vista al mar miren vista al mar un campo de verdad bendecido por Dios los aguacates los quieren pagar a 3 pesos 3, 4, 5 yo no sé el aguacate yo no sé yo no lo da la gente y entonces quieren venderlo en la ciudad ¿cuánto? a 25, 30 hasta 40 pesos wow y por esa razón usted no lo vende no, yo no lo da la gente el promedio de aquí hay más de 50 matas de aguacate el cabello sí y ya la mayoría está pariendo pero tiene toda la pequeña con la leña tolin que tiene aquí también clariza su fogón de leña bueno la comida de leña tolin no hay no hay no hay jaja usted lo tiene ahí arriba ese sí usted lo pone más duro aquí arriba que lo encontré de abajo y lo puse jaja jaja wow tolin no es fácil entonces acá estamos en la casa de tolin acá arriba hace mucho grabar un video acá con unos americanos que vinieron aquí miren miren cómo está el aguacate wow yo le pongo la vara a la derecha ahí y a mí me le tomo el dedo ajá qué le gustaría hacer aquí en piedra hace eso ahí hace como una más amplia hay este pie acá por allí ok ya se quedó allí también sí 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 claro y usted ya tiene un presupuesto para eso todavía pero hay gente que me va a ayudar sí nosotros le vamos a ayudar también con eso vamos a ayudar también con eso sí sí con alambre sí alambre esa mancha que está ok y aquí se te habla de hacer un muro para piedra un muro de piedra sí 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 acá miren esto es la casa de Tolín acá y Clarisa pero a Clarisa no le gusta salir en cámara no la vamos a grabar porque a ella no le gusta salir en cámara pero nada cuando usted quiera venir ustedes pueden venir cuantas veces quieran sí una casa muy bonita en realidad que Dios la vendía la voy a grabar por afuera para que ustedes vean la primera vez que pase por aquí me encantó la casa de la casa de Clarisa esta es la casa de Clarisa y Tolín esta es la casa de Clarisa y Tolín esta es la casa de Clarisa y Tolín esto es la casa de Clarisa y Tolín esto es Palo Blanco, Puerto Plata, República Dominicana Tolín, ¿para dónde va? ah ¿usted lo pone a madurar ahí? no 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 miren la naranja también la naranja ah mira a ver Gracias.